Unas 125.000 personas han superado ya la infección del coronavirus y han generado anticuerpos en la Comunidad Valenciana. Se trata de un 2,5% de la población. Son los resultados de la primera oleada del estudio de cero prevalencia. Por otra parte, hoy muy pendientes de ese ligero repunte en el número de fallecidos en la Comunidad. Nueve personas han muerto en el último día y se han detectado otros 24 nuevos casos positivos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Enseguida analizamos las cifras que nos deja esta jornada. Por cierto, hoy día de resaca ante esa noticia anunciada ayer por el alcalde y el concejal Carlos Galeana José González. ¿Cómo ha reaccionado el mundo fallero? Pues sin duda era una noticia que todo el mundo esperábamos, que no queríamos escucharla, pero que finalmente se escuchó y la recibimos ayer por la tarde. Sin duda, ahora simplemente tras el batapalo toca levantarse, toca mirar al futuro y sobre todo con mucha expectativa de qué pasará, dónde y hasta cuándo y a quién les llegará las ayudas por parte de las administraciones públicas, porque a partir de este momento son muchos sectores vinculados a la fiesta de las fallas los que se ponen en riesgo. Bueno, pues mucho que comentar y reflexionar. Lo vamos a hacer con el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galeana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos en directo. Lo primero, preguntarle cómo está, cómo está llevando también este confinamiento, esta situación. Bueno, pues estoy bien. La verdad es que no he notado mucho el confinamiento. Nosotros, pues por fortuna o por desgracia no hemos parado de trabajar desde que se decretó el estado de alarma y no he tenido la sensación de encierro. Pero bueno, afortunadamente de salud, que es lo importante, estoy bien. Hoy el alcalde solicitaba al ministro, a Uribe, ese plan de apoyo específico al sector fallero. Señor Galeana, ante ese anuncio, ese anuncio de suspensión de las fallas 2020, un plan que es necesario para el sector en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, nosotros escuchamos una entrevista del ministro que ofrecía ayuda, que se mostraba, sabía que él era valenciano, que había sentido mucho el tema de las fallas, de la suspensión. Y bueno, lo que ha hecho el alcalde es preguntarle y que nos indique cómo se puede materializar eso, ¿no? ¿Cuál es la ayuda que va a aportar el estado, teniendo en cuenta que somos patrimonio cultural y material de la humanidad? Y creemos que el ministro haría muy bien, pues, ayudándonos. Bueno, pues importante, estaremos muy pendientes de ese plan. Son muchas las preguntas que llegan del mundo fallero y que han trasladado nuestro compañero José González. José, adelante con esas cuestiones. Al señor Galeana. Pues sí, buenas tardes, Carlos. Como bien hemos realizado por las redes sociales, habíamos informado a todos los espectadores que iba a estar el concejal, en estos momentos, más deseado en el Ayuntamiento de Valencia, por la, desgracia, la última noticia en la jornada de ayer, en las últimas 24 horas. Y nos dicen, sabemos que es pronto, pero, Carlos, el Ayuntamiento de Valencia tiene una valoración aproximada del impacto negativo, de la repercusión negativa económicamente que ha supuesto la cancelación de las fallas 2020. Bueno, sobre las fallas, evidentemente, nosotros estamos valorando económicamente toda la situación de la ciudad. Sí que puedo deciros, además es conocido, que el único estudio económico que hay actualmente, que hizo la interagrupación de fallas hace ya unos años, valoraban 800 millones el impacto económico de las fallas. Precisamente este año íbamos a hacer esa valoración económica y ese estudio sobre las fallas en la ciudad, pero hemos tenido que suspenderlo porque los datos que iban a salir no eran los correctos, ¿no? Pero, bueno, el que las fallas es un motor económico es una evidencia, ¿no? Ya vemos como todos los sectores, pues están resistiendo de esta suspensión. Carlos, evidentemente la noticia no ha sido nada fácil. Han pasado 60 días desde que se suspendieron las fallas hasta que finalmente han sido canceladas. En esos 60 días la gente se pregunta, bueno, incluso usted mismo en sus redes sociales el día 23 de abril decía que estaban preparados para un plan A, B, C, incluso Z. No queremos que nos hable de todos los planes porque evidentemente no tenemos tiempo, pero en caso de que tenga un plan B, de momento creo que no se ha demostrado, si está, ¿hay una base de ese plan? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va a ir destinado a esas ayudas? ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, precisamente lo que presentamos ayer es el inicio de esos planes, ¿no? Lo que diría que teníamos un plan A, un plan B, un plan Z, es que podíamos quemar en julio, no se puede quemar, podíamos quemar en septiembre, podíamos quemar en octubre, había que atrasar todos los planes dependiendo de las circunstancias. Finalmente, por decirlo de alguna manera, nos hemos ido al Z, que era lo último que queríamos, que era irnos a marzo de 2021, ¿no? Ayer el propio alcalde y yo mismo presentamos una serie de propuestas al mundo fallero que estaba ahí reunido, entre ellos pues que las falleras mayores continuarán, un plan de trabajo para los artistas falleros, para el sector económico de la ciudad. Entonces, evidentemente, todo eso ahora vamos a ponerlo en marcha. Yo te puedo adelantar que hoy mismo ya han iniciado las reuniones para poner en marcha esa batería de medidas para paliar en la medida de lo posible los efectos negativos, siendo ayudas para el negro fallero, ayudas para indumentaristas, para orfebres, etcétera, etcétera. Aparte de que ya dijimos ayer, precisamente, y es una de las medidas de este plan, que íbamos a vincular las ayudas, las ayudas que da el ayuntamiento anualmente a un plan económico de las fallas. El ayuntamiento ayer mismo se comprometió con un 25% en 2021 y 25% en 2022. Creo que eso forma parte del plan. Precisamente veníamos a hablar de economía, del presupuesto que usted en estos momentos sienta en el 2020 su concejalía de cultura festiva. En estos momentos hablamos de casi 12 millones de euros, 11.500, ahí lo tienen en pantalla, 546.000 euros exactamente, que van destinados a subvenciones del momento, en el presupuesto de la Junta de Intrafeira. Evidentemente, Carlos, ese presupuesto prácticamente hay que rehacerlo, porque mucho o la mayoría de él no se va a utilizar por razones obvias. A partir de ahora, ¿qué va a pasar con ese presupuesto? ¿A quién va a ir destinado? ¿A quién se le van a destinar las ayudas? No solo a artistas falleros, ¿se van a ayudar también a otros sectores vinculados a la fiesta de las fallas que generan tanto dinero como los artistas falleros o incluso más? Bueno, como he comentado y comenté ayer, tenemos que reestructurar el presupuesto. Gran Feria Valencia no se va a realizar, con lo cual el presupuesto que era para Gran Feria Valencia habrá que destinarlo a otras cosas o devolverlo a la caja general, porque evidentemente estamos teniendo gastos que no estaban previstos por el tema del coronavirus. Claro que vamos a intentar ayudar a otros sectores de la economía, pero quiero recordar una cosa y dejarla bien clara. Hay comercios que pueden pedir ayudas para comercio, hasta 3.000 euros, y las ayudas están todavía vigentes. Se han sacado ayudas para autónomos y para empresarios, tanto la Generalitat, que creo que eran 1.500 euros y 750, el Ayuntamiento hasta 3.000, y evidentemente ya hemos hecho una parte bastante importante del Ayuntamiento. Lo que pasa es que no había unas ayudas específicas para el artista fallero. También el Ayuntamiento ha puesto el 37,5% del monumento, de la falla, que en cuestión de dos semanas se va a pagar a las comisiones, que evidentemente tienen que hacer una pequeña burocracia, un pequeño papeleo, que ya lo tenemos hecho y también se les va a pagar. Quiero decir que no hemos parado de hacer cosas y de reactivar la economía. Pero también quiero dejar una cosa clara, hay 80.000 comercios y servicios en la ciudad. No vamos a llegar a todo, no existe. Si quisiéramos dar, por ejemplo, 3.000 euros por cada autónomo, por cada comercio que tenemos abierto en la ciudad, pues multipliquen ustedes 80.000 por 3.000 euros. Y por último, Carlos, el día 30 de abril, en la máxima autoridad municipal, el alcalde insistía de que las fallas, en principio, iban a esperar hasta el 15 de junio para tomar la decisión de qué iba a pasar con ellas. 12 días después, se ha dado la noticia que se ha cancelado. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha acelerado la situación para que las fallas se cancelen y no nos esperemos al 15 de junio? ¿Cuál ha sido la medida, la postura que os ha llevado a tomar la noticia? ¿La cancelación de las hogueras y de la madrena? ¿El no pasar de fase? ¿O ambas cosas? ¿O qué ha sucedido que se ha alargado, o sea, que se ha acelerado tanto la noticia? Perdona. Bueno, lo primero, la cancelación de las hogueras y de la madrena no tenía absolutamente nada que ver con la decisión de las fallas, porque era una cosa que ya estábamos trabajando durante mucho tiempo. El propio martes anterior, o sea, hace una semana, yo ya tuve una reunión con la Secretaría Autonómica de Sanidad, con la directora general de Sanidad de la Generalitat, y ya estuvimos hablando sobre las posibilidades que había respecto a las fallas en julio. Y lo que remató toda esta historia fue que no pasamos ni siquiera a la fase 1. Nos encontramos con que no sabemos cuándo vamos a pasar a la fase 1, porque cuando pensamos que vamos a pasar, pues luego hay un cambio de criterios, o no, yo lo desconozco, no soy un especialista en sanidad, el caso es que no pasamos a la fase 1, incluso ahora está pidiendo pasar a la fase 1, pero con unas restricciones nuevas. Nadie sabe lo que es la nueva normalidad. Todas las publicaciones que tenemos han hablado de la fase 1, de la 2 y la 3, pero no conseguimos arrancarle a nadie qué significa esa nueva normalidad, si significa que vamos a poder juntarnos, si no, si vamos a tener que ir todos con mascarilla y con gel y ya está. Entonces, al final, ante tantos inconvenientes, y sobre todo, no encontrar una respuesta certera por parte de las autoridades sanitarias, que yo entiendo que están haciendo todo el mejor trabajo del mundo, porque nadie se ha enfrentado a una pandemia de estas características, pero ante eso, y ante la responsabilidad que nos trasladan a nosotros como autoridades, pues nosotros también trasladamos esta problemática al mundo fallero y entendiendo que no era necesario esperar al 15 de junio. Bueno, pues Carlos Galena, te esperamos muy pronto aquí. Somerían muchas las preguntas. Me gustaría estar toda la noche preguntando y que usted me estuviera respondiendo esas preguntas que nos han llegado por parte de los telespectadores, pero Silvia, no tenemos más tiempo, así que estaríamos toda la noche resolviendo y sobre todo dándole preguntas al concejal de fiestas. Gracias, José González. Señor Galena, yo quería también preguntarle sobre los monumentos falleros. ¿Van a seguir donde están ubicados? Parte de ellos siguen en Feria Valencia, ¿no? Sí, efectivamente. Fue una propuesta que hizo el propio presidente de la Generalitat, que ofreció Feria Valencia, y entonces se han ido trasladando allí. Ahora es una realidad nueva. Primero porque, en principio, los artistas iban a construir fogueres, evidentemente ya no se van a realizar, con lo cual, no es que volvemos a la casilla de salida porque tenemos mucha información, pero sí que estamos volviendo a preguntar a los artistas si se lo quieren quedar a sus talleres para el año que viene, si quieren que nos las llevemos a Feria porque les ocupan un espacio que necesitan libre. Y bueno, con eso estamos. Van a reiniciar los traslados en artistas que ya nos han confirmado que querían que se llevaran a Feria Valencia. Y luego también la primera vez que repiten en un reinado dos falleras mayores. ¿Cómo han recibido esta noticia también y cómo va a cambiar ese calendario de preselecciones? Todo esto se tiene que ajustar. Bueno, yo más que repetir me gustaría utilizar la palabra continuar, porque creo que ni Carla, ni Consuelo, ni sus cortes de honor han acabado el reinado. No han tenido las fallas que todo representante se merece y quiere tener. No se ha producido esa crema tan necesaria. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un hecho histórico. También estamos a la espera de una ratificación por parte de la Asamblea de Presidentes que es la que tiene la potestad de tomar esa decisión. Nosotros hemos propuesto y ellos tienen que decidir. Y afortunadamente, las dos falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor, su primera respuesta ha sido afirmativa. Entonces, si finalmente mañana a las siete de la tarde tenemos esos resultados, pues tendremos falleras mayores de Valencia. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir hoy en directo, señor Galeana, a todos los falleros tras esa decisión tan importante tomada ayer, pero que se venía a venir por la situación de la pandemia? ¿Mensaje de unidad? Sí, bueno, yo primero de gratitud, de verdad, porque yo, es un cargo complicado el de Presidente de Junta de la Fallera, son unas circunstancias muy complicadas y yo puedo asegurar que lo que me he encontrado en el mundo fallero ha sido cariño, ha sido apoyo, ha sido respeto y creo que en ese ambiente se puede negociar, se puede hablar y se pueden preparar las cosas, ¿no? Y entonces yo, por una parte, agradecimiento y por otra parte, pues como decía yo ayer, ¿no? Un mensaje de tranquilidad y de ilusión. Va a ser un ejercicio diferente, atípico, pero desde Junta de la Fallera, desde la Concejalía, pues intentaremos hacer las máximas actividades posibles, que tengan un ejercicio fallero, que será diferente, pero desde luego será fallero y tendrá actividades y tendrá actos en cuanto nos dejen salir a la calle y poder vernos, ¿no?, cara a cara. Esperemos que sea pronto. Gracias, Concejal de Cultura Festiva, por atendernos en directo. Carlos Galiana, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. José González, volverán con más fuerza, sin duda, las fallas en el 2021. Este es el mensaje. Así es, Silvia, sin duda estaremos, insisto, a la espera de lo que vaya sucediendo en los diferentes acontecimientos. La próxima semana también nos han dicho que nos irán dando más información sobre si se vaya trabajando, pero en definitiva lo que ha quedado evidente es que había muchos planes, pero en ningún momento se esperaba la cancelación absoluta de las fallas. La voluntad era esa, la del Ayuntamiento, hacer las fallas sea como sea, ahora ha cambiado la estrategia, ha cambiado el plan, y ahora toca trabajar, insisto, por todos los colectivos, no solo por el de Artista Feroz, que es el eje principal de la fiesta, que sí que es fundamental, sí, que sin las fallas nuestra fiesta no sería tal cual y no sería la misma, por supuesto, pero que hay otros instrumentos y otras empresas, otros oficios en la fiesta fundamental, que son en marco diferenciador de la nuestra, como otros oficios como indumentaristas, orfebres y tejedores, e insisto que en estos momentos están a pie de guerra y esperando respuesta de las administraciones públicas, porque se encuentran en estos momentos defensos, que nadie les ha consultado y sobre todo sin saber qué va a pasar con su futuro. Gracias, José González. Seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra en las fallas. Buenas tardes. Nosotros nos vamos con los datos de la jornada. El número de nuevos fallecidos con coronavirus ha vuelto a superar la barrera de los 200 tras cinco días consecutivos por debajo al registrar otros 217, que elevan el total a 27.321, mientras que el de contagios diagnosticados por PCR también ha repuntado levemente hasta los 506, con lo que ya son 229.540. Más de la mitad de los nuevos positivos vuelven a concentrarse en dos comunidades, Cataluña y Madrid. Y estos son los datos de la Comunidad Valenciana. Ha sumado 24 casos por coronavirus mediante PCRs detectados y 222 saltas, nueve fallecidos, uno de ellos en residencias. Datos destacados, que ha dado a conocer un día más la consellera de Sanidad. Más cosas. El 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus según los datos preliminares del estudio de seroprevalencia que han hecho públicos en el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Pública. No aprecia diferencias ni por sexo ni por edad. Solo el 5% de la población, 2.350.000 españoles, han generado anticuerpos contra el coronavirus, es decir, han estado en contacto con el virus. Son los resultados preliminares desde el macroestudio de seroprevalencia que coloca a nuestro país muy lejos de la inmunidad de rebaño. A día de hoy, el 95% de la población sería susceptible de contagiarse. Uno, no hay inmunidad de rebaño en España, esto es decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Los datos del estudio reducen la letalidad del virus de casi el 12% a poco más del 1 y apenas hay diferencias por sexos. Bebés, niños y jóvenes han sido los que menos se han contagiado. Por regiones, Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y Canarias presentan prevalencias inferiores al 2%. Sin embargo, Madrid y sus provincias limítrofes superan el 10%. Soria es la que tiene una mayor proporción de población con anticuerpos, más del 14%. Con estos datos, los expertos piden mucha prudencia con la desescalada, ya que nuestro sistema sanitario se ha desbordado con solo el 5% de la población víctima del virus, con lo que descartan como solución la inmunidad de grupo y piden activar la investigación para obtener una vacuna. El presidente Chimo Puig ha anunciado hoy la concesión de ayudas directas de hasta 250 euros a partir del 15 de junio será para la compra de bicicletas y patinetes. El objetivo, potenciar el uso de vehículos individuales sostenibles y a su vez, reanimar el consumo y fomentar la actividad del pequeño comercio. Una medida que se suma a una serie de acciones cuyo fin es afianzar un modelo de movilidad sostenible. A ser fonamental en este tiempo en la construcción de esa nueva realidad en una sociedad en una ciudad mucho más más ecológica mucho más sostenible y que va directamente a beneficiar a las personas. Anar en bicicleta beneficia a las personas y en ese sentido de la Generalitat vol impulsar muy directamente lo que es una acción favorable a la bicicleta a través de una oficina y a través de ayudas determinantes. A partir del proper mes de junio todos los valencianos y valencianas podrán ver los beneficios de ayudas directas para comprarse una bicicleta o un patinet o una bicicleta eléctrica. También no hay muy pendientes del Ministerio de Educación y de ese encuentro con las comunidades autónomas. Han acordado crear un grupo de trabajo para preparar conjuntamente el regreso a las aulas en septiembre contemplando tres posibles escenarios de la evolución de la pandemia que se pueda reanudar la actividad lectiva con normalidad que sea necesario mantener una distancia sanitaria o que un rebrote vuelva a cerrar los centros educativos. Y la Consellería de Educación ya ha concretado su propuesta sobre cómo se afrontará a la fase 2 de la desescalada en la comunidad. La idea, dicen, es que no abra ningún centro de infantil. La etapa de 0 a 6 años que cubren tanto guarderías privadas como públicas o municipales. El planteamiento del Gobierno a nivel central es que a partir del 25 de mayo una vez se alcance la siguiente fase del desconfinamiento se pueda funcionar para acoger a niños cuyos padres tienen que trabajar. Pero sin embargo el conseller Marzá se ha manifestado que su intención es que ninguno de estos centros vuelva a funcionar hasta septiembre. Hoy queremos conocer cómo la empresa Iberdrola ha trabajado en estos tiempos de crisis. Una de las empresas más importantes a nivel nacional está con nosotros Fernando Vázquez, es jefe de zona de Iberdrola en la provincia de Valencia. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes Silvia. Gracias por atendernos en directo. Lo más importante nos gustaría conocer cómo es esos momentos críticos, ese pico más alto de la pandemia y ahí es cuando Iberdrola activa un plan especial en hospitales con un objetivo reforzar el suministro energético que era vital en esos momentos. Así es, en el inicio de la pandemia cuando ya se empezaron a notar las consecuencias del virus Iberdrola se planteó el tomar una serie de medidas primero destinadas a proteger la salud y seguridad de los empleados y contratistas y además para reforzar el suministro aquellos suministros esenciales. Cuando hablamos de crisis sanitaria el hospital ya es esencial de por sí pues se convierte en más todavía y el hospital necesita luz para funcionar. De ahí nace la obligación porque era una obligación nuestra de crear un plan especial de atención a hospitales y centros sanitarios que lo hicimos en coordinación con la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias y en contacto continuo con los responsables de mantenimiento de los hospitales afectados. Estábamos hablando de hospitales tanto existentes como los nuevos que se estaban planteando instalar, los hospitales de campaña que se habían instalado tanto en Castellón como en Valencia como en Alicante. Bien, ese plan básicamente consistía en revisar de una forma exhaustiva las instalaciones que daban suministro a esos hospitales para asegurar que funcionaban perfectamente. Estamos hablando de muchos kilómetros de líneas de efectos de transformación y además en esas instalaciones tenemos unos aparatos que lo que permiten es operarlas a distancia a través de nuestro centro de control de torrente. Pusimos también un teléfono de atención preferente 24 horas con nuestro centro de control para que ante cualquier incidencia que tuviera una línea directa una persona que lo que en el centro de control que está entre otras cosas monitorizando continuamente que esas instalaciones funcionan perfectamente y se les ofreció la posibilidad de instalar grupos electrógenos de respaldo para ante cualquier incidencia pues garantizar el suministro a los hospitales. Estamos hablando para que os hagáis una idea de una cifra de 70 centros en toda la comunidad valenciana de los cuales 40 están en la provincia de Valencia. Adicionalmente sí que me gustaría porque normalmente no lo decimos nosotros tenemos los clientes con soporte vital identificados en nuestros sistemas de tal forma que si hay alguna incidencia que les afecta a ellos en esta época además más todavía lo que hacemos es priorizar que vuelvan a tener suministro y acompañarles hasta que lo hasta que lo tengan restablecido. Un cliente con soporte vital para que os hagáis una idea es una persona que por ejemplo depende de un respirador y su domicilio. Bueno pues importante este plan ¿no? Como nos cuenta el señor Vázquez de activación de hospitales también ese hospital de campaña veíamos imágenes también que nos ponían nuestros compañeros de mantas y camas y es que aquí también fue la parte más solidaria de Iberdrola. Sí hablando de solidaridad yo creo que hay varias cosas aparte de lo que hemos comentado que pusimos a disposición los grupos electrógenos y de hecho se instaló uno en el hospital de campaña de la fe sí que se ha hecho una donación de mantas y de camas a los hospitales de campaña en concreto al hospital de la fe y a nivel nacional pues bueno por ponerle cifras la capacidad de logística de Iberdrola se ha puesto a disposición de las administraciones y estamos hablando de 30 millones de euros en 80 toneladas de material entre respiradores mascarillas buzos de protección con gafas etcétera y como no puede ser de otra forma en esta época pues la vera solidaria nos nace a todos tienen que salir y los empleados claro hablamos los empleados sí perdón sí también perdón solo uno más correcto entonces tenemos mil empleados más de mil empleados que están en acciones de voluntariado desde el principio intentando paliar un poco con su ayuda los efectos de la pandemia pues fabricando mascarillas acompañando a acciones y a personas discapacitadas de forma telefónica etcétera etcétera y hay un largo etcétera de acciones por cierto también la parte más social de Iberdrola cuéntenos porque van a facilitar el pago de las facturas de luz y de gas a sus clientes para afrontar este golpe tan duro en la economía del impacto del COVID-19 en qué consiste este plan cuéntenos bien bueno el área de clientes de la compañía ha tomado una serie de medidas para intentar paliar los efectos económicos a determinados colectivos de esta pandemia porque estamos hablando que desde el principio se han suspendido los cortes de suministro y se ha disponibilizado la opción de flexibilizar los pagos de las facturas de la luz en 12 meses sin ningún coste adicional tanto al cliente residencial como a la pequeña empresa que es el colectivo más afectado económicamente por esta crisis y hablando de colectivos vulnerables pues a los mayores de 65 años por ejemplo se les ha disponibilizado de forma gratuita un servicio de atención de emergencia domiciliaria eléctrica y con un teléfono preferente bueno pues importante también esta parte también por último nos gustaría conocer cómo va a ser cómo está siendo la desescalada en cuanto a la parte personal de los empleados de Iberdrola bueno pues como no podía ser de otra forma tenemos dos objetivos que cumplir el primero conseguir que la seguridad y salud de los empleados pues se mantenga además tenemos que mantener el servicio que prestamos la luz tiene que llegar a los hogares y además tenemos que intentar conciliar la vida personal y laboral y más en esta época que por ejemplo los colegios están cerrados y hay empleados pues que pueden tener problemas en mantener a sus hijos en casa bueno pues la hemos iniciado ya esta semana la desescalada de una forma muy paulatina y gradual el ritmo no te lo puedo decir porque lo irán marcando las recomendaciones de las autoridades sanitarias y cómo evoluciona en la crisis pero lo que sí que tenemos claro es que el teletrabajo que lo hemos priorizado desde el principio estamos hablando que un 70% de la plantilla de Iberdrola está teletrabajando esta vez de su casa haciendo trabajo hay trabajo que no se puede hacer el personal de campo está en campo pero ese 70% sí que queremos mantenerlo y siempre que se pueda trabajar desde casa se quiere que se mantenga hay tareas que habrá que ir a la oficina sí o sí cuando se vaya a la oficina pues se irá con los medios de protección adecuados respetando las distancias de dos metros además recordando todas las medidas de distancia de higiene etcétera instalando una cartelería en las oficinas recordando todas esas medidas y por supuesto reforzando la limpieza y la desinfección de las oficinas de las instalaciones Fernando Vázquez jefe de zona de ID de Iberdrola en la provincia de Valencia gracias por atendernos seguiremos pulsando sí esta empresa gracias me permites reconocer públicamente la labor de los empleados de Iberdrola claro adelante es que yo no puedo dejar la oportunidad del personal de campo la profesionalidad que tiene y su compromiso para que no le falte la luz a nadie y más en estas situaciones yo siempre lo doy por supuesto pero no he dejado asombrarme y la verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad sin reconocérselo bueno pues ahí queda ese reconocimiento gracias señor Vázquez buenas tardes seguimos en contacto buenas tardes muchas gracias Silvia más datos hoy hemos conocido los datos del IPC del pasado mes de abril el grupo con más influencia en la caída es el del transporte que descendió un 6,8% más de 4 puntos por debajo de la del mes anterior consecuencia de la caída del 16% de los carburantes el IPC cayó un 0,7% en mayo en comparación con el mismo mes de 2019 es el primer descenso de este indicador desde 2016 se produjo principalmente por el abaratamiento de los carburantes a pesar del fuerte repunte en el precio de los alimentos frescos según los datos del Instituto Nacional de Estadística la inflación subyacente que excluye alimentos frescos y energía se mantuvo en el 1,1% el transporte descendió con fuerza un 6,8% anual debido a la caída de un 16,2% del precio de los carburantes la vivienda bajó un 6,6% y la electricidad casi un 20% por contra subió la alimentación un 4% anual por el aumento de las frutas legumbres hortalizas pescado y carne el IPC bajó en toda España especialmente en Aragón y Castilla-La Mancha donde los precios se redujeron un punto porcentual España anuncia una cuarentena para los viajeros que lleguen del exterior y el restablecimiento también temporal de algunos controles fronterizos para prevenir la llegada de casos importados la cuarentena de 14 días de duración estará vigente desde mañana desde este viernes 15 de mayo todos los viajeros que lleguen a España desde otros países tendrán que pasar una cuarentena de 14 días entra en vigor la orden del Ministerio de Sanidad deberán estar en su domicilio o alojamiento y sólo podrán salir para comprar alimentos ir a la farmacia o asistir a un centro sanitario críticas en el sector turístico desde Exceltur consideran que es una medida disuasoria en la prórroga del periodo de alarma para otros objetivos no necesariamente tendría que ir dentro también la cuarentena turística y por lo tanto hay una oportunidad que tiene el gobierno de poder aprovechar este juego de días que nos quedan para dar por fin y quitada la cuarentena en clave turística y sin embargo seguir con las otras medidas que puedan ser precisas interiormente estos pasajeros no tendrán que pasar la cuarentena por llegar unas horas antes de que la medida entre en vigor ha sido azar pero bueno yo creo que una cuarentena para la gente está bien igual hace dos meses hubiese sido mejor también sí de hecho tenía planes para volar este fin de semana que viene y ayer anunciaron lo de la cuarentena y entonces avancé avancé los planes para no sufrir la cuarentena en 2019 visitaron nuestro país 83,7 millones de turistas el turismo supone el 12,3% del PIB en España el polígono Fuente del Jarra ha tenido hoy una visita especial la de la diputada nacional Belén Ollo y el senador del Partido Popular Fernando de Rosa ambos políticos han querido conocer de primera mano cómo está siendo la vuelta a la nueva normalidad de las empresas del parque industrial conocer la realidad que vive en las áreas industriales este ha sido el objetivo del encuentro que ha tenido lugar hoy en Asibalco y Fepebal la diputada Belén Ollo y el senador Fernando de Rosa han visitado Fuente del Jarro para interesarse por la situación de este polígono industrial la diputada nacional del Partido Popular destacaba la importancia de ayudar a las empresas para poder salir de las dificultades que rodean la crisis del COVID-19 tenemos muy claro las necesidades y las demandas del sector industrial la industria las empresas que son las que generan riqueza y empleo en este país necesitan apoyo y nosotros desde el Partido Popular estamos presentando propuestas por una parte en materia de impuestos nosotros frente a un gobierno socialista comunista que está empeñado en subir los impuestos tenemos claro que en este momento más que nunca hace falta bajar los impuestos por su parte la portavoz popular en el ayuntamiento de Paterna María Villajos mostraba su preocupación por el incremento del número de desempleados a consecuencia de la crisis sanitaria solamente en Paterna ha aumentado el nivel de parados en más de 1.600 eso son eso no para nosotros para el Partido Popular no es una cifra no es un número son 1.600 familias que ahora están pasando por una situación muy complicada y muy difícil por lo tanto lo que tenemos que hacer es proponer y activar planes de empleo y medidas que incentiven la creación de empleo principalmente el presidente de Asibalco Santiago Salvador ponía de manifiesto la gran dificultad que están padeciendo las empresas de las áreas industriales para mantener la actividad el 80% de las empresas están trabajando y obviamente hay empresas que la crisis les ha afectado menos porque probablemente se dedican al sector de alimentación por ejemplo pero luego hay otras muchas pequeñas y medianas empresas que ante la demanda les ha bajado al 80 al 90% pues están pasando una situación muy difícil tras el encuentro todos han incidido en la necesidad de apostar por las áreas empresariales desde la administración con voluntad firme porque es la única forma de reactivar la economía y evitar una mayor caída del desempleo el ayuntamiento de valencia a través de la delegación del ciclo integral del agua inicia la recogida de muestras de aguas residuales queremos conocer más detalles y lo vamos a hacer con la concejala del ayuntamiento de valencia elisa valía buenas tardes hola muy buenas tardes gracias por atendernos cómo ha sido esta este primer día esta primera jornada de las muestras de agua de valencia aguas residuales si pues desde el viernes que se anunció el convenio de la generalidad valenciana con con global ovni que son quienes han desarrollado la tecnología para la detección de restos de coronavirus pues nada nos pusimos manos a la obra del ayuntamiento de valencia sabiendo que se iba a implementar en primer lugar aquí y a partir de la luna estuvimos ya planificando el estudio planificando la recogida de muestras y nada esta semana estamos recogiendo las muestras en los puntos que determinamos ha ido todo muy bien hemos pedido también los tiempos que tardamos en recoger todas las muestras para cuadrar la recogida y los análisis de después hablamos de 24 zonas repartidas por toda la ciudad lo que nos va a dar un mapa exacto de cómo está evolucionando la pandemia exacto hemos actualizado la ciudad en 24 zonas que podemos garantizar que tenemos un punto en el que podemos coger aguas exclusivamente de esa zona y por tanto tenemos resultados que nos dan mucha información sobre una zona de valencia muy concreta y esta semana los análisis que se van a realizar básicamente son para fijar la situación de partida y a partir de ahí iremos detectando aumentos o reducciones de concentración de restos de coronavirus para sobre todo para anticiparnos para que en caso de que pueda haber un nuevo rebrote pues que podamos actuar en una fase muy inicial y que nos permita pues tomar mejores decisiones lo más novedoso de esta herramienta que ya se ha puesto en marcha hoy es que va a detectar a las personas asintomáticas efectivamente yo creo que si hay un reto que todo el mundo ya conoce es el reto de la identificación de personas asintomáticas que son vectores de contagio que son personas que no siguen unas pautas concretas porque no presentan síntomas y por tanto no han acudido a ningún centro de salud y ese es el gran reto de la gestión de la crisis de detectar identificar a todas estas personas que en un principio pues están ocultas o están de un modo silencioso entre nosotros y el agua en este sentido el agua residual las muestras que estamos tomando pues nos dan información no de contagiar nos dan información de contagiados y no contagiados no de asintomáticos y sintomáticos que es un poco la información que teníamos hasta ahora hay que explicar que el coronavirus deja un rastro genético llamado ARN que se mantiene en el cuerpo de las personas infectadas calculan en torno a 20 días y es esto lo que se expulsa mediante las heces y otros métodos que les va a permitir saber lo que está ocurriendo exacto con toda esa información vamos a tener muchísimos datos sobre la evolución en la ciudad de Valencia sobre las diferentes zonas y podremos detectar unos aumentos significativos en un plazo pues de dos días que es cada dos días que tomamos la muestra y tenemos análisis tenemos resultados me imagino que expectantes ¿no? de ver ese resultado lo que nos da las muestras de agua fecales en Valencia una herramienta usted decía desarrollada por Global Omnium en la que ha participado también CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se presentaba el otro día con el ministro y que se podría ahora trasladar a otras comunidades autónomas sí efectivamente la tecnología la metodología se ha estado desarrollando en colaboración entre el CSIC y Global Omnium y nada nosotros la verdad es que estamos encantados de ser la primera ciudad que implanta esta metodología y este estudio como bueno una vez más está Valencia a la vanguardia en el ciclo integral del agua como tantas otras veces ha sido y entiendo perfectamente que cualquier ciudad de España quiera quiera implementar cuanto antes este estudio porque realmente da datos muy muy útiles y muy potentes para tomar decisiones desde las administraciones públicas y sobre todo para que ante un eventual rebrote estemos mejor preparados y podamos anticiparnos y gobernar mucho mejor muy bien pues enhorabuena Elisa Valía seguiremos muy de cerca los resultados de esta primera jornada que ha empezado hoy para saber a lo que nos podemos enfrontar gracias concejala buenas tardes muchas gracias a vosotros gracias seguimos hablando de innovación porque AIMPLAS ha puesto sus recursos y capacidades al servicio también de la lucha contra el COVID-19 y ha diseñado una nueva mascarilla de filtros intercambiables el centro tecnológico se ha puesto ya a la disposición de la administración el proyecto consiste en el desarrollo de una mascarilla que sea reutilizable higiénica y con un filtro intercambiable ¿para qué? para que sea capaz de utilizarse más de una sola vez y además sea compatible por ejemplo con la lavadora en el lavavajillas o mediante un sistema de esterilización una de las principales ventajas es que mediante la tecnología de inyección somos capaces de producir de manera masiva muchas mascarillas es decir podemos producir de manera muy rápida miles y miles de mascarillas de esa manera damos cobertura a toda la población además permite la reutilización debido a los materiales con los que está fabricada fundamentalmente el proyecto consta de tres fases una fase de prototipado donde se valida el diseño conceptual del producto posteriormente una fase de optimización del proceso de fabricación y finalmente una fase de homologación y validación el ayuntamiento propone recordar a las víctimas del coronavirus con todas las confesiones religiosas Joan Ribó ha mantenido hoy una reunión con interlocutores de las diferentes religiones la católica la evangélica la judía y también la islámica ha recordado que el consistorio contempla recordar en un acto a toda la ciudadanía que ha sufrido el impacto del coronavirus especialmente a las personas que han fallecido van a permitir de momento al menos en la fase en la que estamos la voluntad de respectar a todos la possibilitat de hacer un acte en el momento que acabo el confinamiento o algunas fases fundamentales del mismo para recordar a las personas que han faltado desde el punto de vista por una banda de ciudadano de todos los ciudadanos de Valencia que hará el ayuntamiento pero por otra si ellos lo desejan desde el punto de vista de las distintas confesiones religiosas el ayuntamiento les ayudará si ellos lo demanen para que puedan realizar los actos los ritos que crean conveniente y más cancelaciones hoy le hablamos de la 46 edición del concurso internacional de Fidegua de Gandía traslada también su celebración a junio de 2021 para de esta manera celebrarlo plenamente y en las condiciones más óptimas para la materialización de un evento que se caracteriza por una gran afluencia terminamos hoy queremos hacerlo con música y es que la Valencia Film Orquestra interpreta el nuevo himno del confinamiento llamado Volverá la Libertad ha sido compuesto por Fernando Furones y está singularmente dirigido a una fundación llamada FUBANE Fundación para la Neurorehabilitación de Niños y Adolescentes con Parálisis Cerebral con esta música nos despedimos gracias por estar ahí seguimos manteniendo informados de todo lo que ocurre en esta crisis sanitaria y económica nos vemos pronto cuídense buenas tardes nos vemos Quiero volver a aquellos días de libertad. Y pasa el tiempo en esta nueva realidad. Intento respirar desde este túnel. Miro la luz que al final sueño con otra voz. Quiero volver a aquellos días... ¡Gracias! 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 ...